¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡NHKERNATO! ¡Gracias! 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 ¡Vais a India? ¡Somos los soldados de la Paz! ¡No los veo en el centro negro! ¡Vamos! Veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Paenses indios o de qué? Laura! Que ahora tienes ganas, ¿no? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 José Manuel, quítate. ¡Adiós! ¡Corre, guerrero! ¡Ahí vamos! ¡Guerrero, guerrero! ¡Adiós! ¡Echate casar! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquantamos! ¡Aquantamos! ¡Que bien, que bien! ¡Que listo! ¡Adiós! ¡Agu, quítate! ¡Agu, quítate! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Que se acabó la partida! ¡Que vamos a ganar! ¡Bien! 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 ¿Estás más tú sola o con quién? Con José Cuarto que ha hecho la sesión. ¿La puntuación o algo se lo decía ahora, vay a dar premio o vay a hacerlo? Pero vamos a ver, vosotros será con algún punto menos, ¿no? Que queréis magdalenas, ¿no? ¿Estos quieren magdalenas de chocolate? Una manzana. ¿Puedes utilizarla? ¿Vais a utilizar la pizarra? No, ¿no? El silbato de metal es malo. ¿Vais a utilizarla? No, ¿no? Vale, vale, no, si es por esto que van a utilizarla. Venga. Vale, bueno, pues el desempeño en la batalla ha sido mejor en un equipo que en otro. ¿Qué pensáis? ¡Azulé! 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 Ahora tú. ¡Azulé! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Ya han acabado todos los premios? ¿Y no habéis hecho malabares con las mandarinas? Por favor, ¡eh! ¡Eh, eh! Que tengo que comentar un par de cosas del juego. Bueno, el juego, ha habido ya juegos parecidos a este, ¿no? Con esos roles y ese tipo de cosas. Realmente tiene pinta de muy divertido, pero hay que buscarle cosas para que sea más activo. Algunos han estado un poco parados y era un poco lento lo de los que estaban defendiendo. Es que algunos hacían lo que querían, es que no estaban cumpliendo lo que tenía que hacer. El problema es que como es un juego que tiene tantas reglas, tiene tantos roles, tiene tantas formas. Si no se conocen, no se tradizan bien, se juegan un poco los roles. Ya, ya. Algunos jugaban lo que querían, entonces. Era muy difícil y... Ya, 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 ya. Pues ahí vosotros tenéis que estar encima diciéndoselo. Pero es divertido. Lo único es que quizás a este juego le falta un poquillo más de intensidad, excepto los que estaban todo el rato llevando a uno. Que parecía que es que había unos que eran siempre los que llevaban y otros siempre los que eran llevados. No sé por qué. Yo incluso diría que había en algunos momentos algún toque machista por ahí. O no sé si feminista. No sé cómo decirlo. No, lo digo porque siempre eran llevadas las chicas y los chicos eran... Eso forma parte de la estrategia. Nosotros no hemos dicho que cada uno sea un tipo de... No, que yo no... Yo no estoy culpando a vosotros. Yo digo a los grupos en sí cómo lo han estructurado. No sé eso cómo ha sido, ¿eh? Bueno, dentro de lo que cabe está bien.